En esta ocasión vamos a crear preguntas de opción múltiple, pero con selección múltiple. Entonces, primero verificamos nuestras categorías y subcategorías que hemos creado para las preguntas. Y, si ustedes recuerdan, no teníamos una asignada para selección múltiple. Entonces, es importante, para que mantengamos la organización de nuestro banco de preguntas, crear una categoría correspondiente a ese tipo de preguntas. Entonces, nos vamos a categorías y antes de crear las preguntas, entonces, vamos a generar. Corresponden, estamos trabajando con la unidad 1, lección 1. Ok, y vamos a crear aquí una categoría que se llame unidad 1, lección 1, preguntas de selección múltiple, que le vamos a llamar aquí, de este modo. Recuerden que información, esta es la sección donde podríamos nosotros detallar o describir la categoría, de tal manera que se nos haga más sencillo el ubicar o el identificar por qué esa categoría tiene ese nombre. Ok, entonces, por ejemplo, preguntas de opción múltiple con varias respuestas correctas. Ok, listo. Entonces, una vez añadido la categoría, estamos listos para crear la pregunta. Entonces, pero estamos en este momento en el menú de categorías. Entonces, para empezar a ingresar las preguntas, vamos nuevamente a administración y escogemos ahora preguntas. Vamos ahora a la categoría correspondiente, que sería esta, ¿no es cierto?, de selección múltiple. Aquí, por ejemplo, podríamos, si quisiéramos, podríamos utilizar el mismo formato, ¿sí? Tenemos dos opciones, ¿no es cierto? La una es elegimos la categoría y empezamos a crear la nueva pregunta. La otra opción es, si ya tengo este formato y quiero ganar tiempo, podría simplemente duplicar la pregunta y en la parte correspondiente a la categoría actual vamos a modificarla. Entonces, simplemente marcamos aquí y cambiamos la categoría, que sería unidad 1, lección 1, selección múltiple. Cambiamos aquí también la nomenclatura y vamos a poner que esta es la primera pregunta. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan en la parte superior, estamos conservando los criterios. Preguntas de selección múltiple de la lección 1, unidad 1. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a modificar simplemente poner, elija las respuestas correctas. ¿Sí? Y vamos a poner... Por ejemplo, están en Europa. En la puntuación por defecto, vamos a suponer que esto tiene, podemos mantener en un punto. Por ejemplo, vamos a crear una pregunta en la que hay tres respuestas posibles. ¿Ok? O vamos a marcar por pares. Vamos a poner dos o cuatro, etc. ¿Ok? Por el momento vamos a mantener dos respuestas. Y aquí, en la opción de una o varias respuestas, vamos a modificar. Se permiten varias respuestas. Pero siempre vamos a mantener las respuestas barajadas, para que se sorteen y no aparezcan el mismo... en el mismo orden. Y empezamos a modificar las respuestas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner España. Lo tengo aquí... Ok, vamos a poner Portugal. Y puesto que hay dos respuestas, vamos a poner que esta respuesta vale el 50%. Si hubiese cuatro, debería escoger 25% para cada respuesta correcta. ¿Ok? Voy a copiar la retroalimentación. Y aquí voy a poner, por ejemplo, Suiza. Y vamos a poner respuesta correcta. Y recuerden, en calificación, aquí deberíamos completar el 100% de la respuesta. Entonces, esta respuesta correcta va a valer el 50%. Puesto que hemos elegido acá dos puntos, quiere decir que esta respuesta vale un punto y esta respuesta de acá también vale otro punto. Y luego vienen las respuestas incorrectas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos poner... los distractores. ¿De acuerdo? Y listo. Guardamos cambios. Y tenemos ya nuestro banco de preguntas. Una pregunta de opción múltiplo. Ustedes pueden ver, aquí acaba de modificarse el modo en que se ve esta pregunta. Podemos incluso comprobar estas respuestas. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí Portugal y Suiza, y elegimos comprobar, entonces nos va a marcar esto, ¿no? Podemos comenzar de nuevo. Y podríamos elegir algo así. Y al comprobar, como ustedes pueden ver, me marca una respuesta correcta y otra incorrecta. Y en la parte de la izquierda me puntuó como dos puntos. ¿Sí? Entonces, son las opciones con las que podemos verificar de qué modo se han generado las preguntas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, si yo escojo aquí las categorías, ustedes pueden ver que aquí hay dos preguntas en la... En la categoría de opción múltiple y una pregunta en la categoría de selección múltiple. Si elijo la categoría de la lección 1, aparecen las tres preguntas, ¿sí? Que corresponden a esta unidad. Es decir, aquí me está mostrando las subcategorías. Si marco, si desmarco esta opción, no voy a quedar con ninguna pregunta, porque no existe ninguna pregunta directamente asociada a esta categoría. Bien, si marco nuevamente esto, me van a aparecer todas las preguntas que están asociadas a las subcategorías que están siendo parte de esta categoría. Este tipo de gestión es muy importante luego, no solamente para poder visualizar las preguntas, identificarlas, sino también para poder, por ejemplo, moverlas, duplicarlas, etc. ¿Ok? Bien, entonces, veamos aquí una pregunta de opción múltiple y veamos la diferencia, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí hay cuatro opciones y la... Cambia el icono, aquí está marcado un círculo para marcar la respuesta correcta. Entonces, tenemos que hacer esto. En la de selección múltiple, para que se vea la diferencia, el... Aquí tenemos, en la de selección múltiple, en cambio, cambia, ya no es un círculo, sino es un pequeño cuadrado. ¿Ok? Donde se marcan las respuestas correctas o incorrectas. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto, ustedes pueden ya generar preguntas de selección múltiple para su banco de preguntas. ¿Ok? Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!